Ya va a lanzar, entro en el box, ese es el pitcher que mejor levanté o yo Pinto mi mente y le pongo corazón, la bola viene de frente y la voy a sacar de monro Seguí a la luna a la bola, seguí a la ley, como se debe Los cuatro juegos serán aquí en el Ernesto Vícero Álvarez, hoy y mañana, puro béisbol aquí en Baco El pitcher hace al home, le tira a Sequeira, levanta la bola, ponele el fílder El batazo es largo, la bola da contra la barda en terreno bueno, da, oh Ronnie es el árbitro La bola pegó, pegó en la línea, en la línea paralela, Luis Sequeira acaba de conectar Cuadrangular por el fílder señores, por los 330, un batazo que no lo miramos Pero pegó en la vera línea, para arriba, en la línea vertical, en el pote y pegó la bola Y el árbitro levantó la mano y marca cuadrangular el batazo para Luis Sequeira Una líder señores, 1-0 Guanajuato Ahí va siguiendo la bola, ahí está el batazo Ahí es honrón la bola, el árbitro levantó la mano y dijo que fue cuadrangular Eso fue tan deliciosa la enchiladita por Keine El lanzamiento le tira a Sequeira y le va la bola por el central Hacia atrás el central, hacia atrás el central, la bola se va, se va, se va Parecía que lo tenía controlado, miramos la repetición Le damos la repetición, ahí va el fly, el central lo iba buscando, lo iba buscando Lo iba buscando, parecía que lo tenía, pero de repente la pelota dejó el estadio Honrón el batazo, 4-1 Anotó Benjamín Alegría desde la tercera William Rayo bateando lanzamiento, le tira batazo enorme, largo Con el jardín derecho, la bola Se fue del cuadrangular, botó la pelota William Rayo y da dos carreras más al equipo de los tantos Dos rayas más para el conjunto de la maquinaria El juego ahora se pone 4 carreras por cero, qué clase batazo El de William Rayo desde que salió, la envió casi a la décima grada ya en el jardín derecho Tremendo viaje de William Rayo y aquí están sonando fuertísimo el relevista Carlos Rodríguez En el duelo zurdo contra zurdo lo terminó ganando el batedor William Rayo Bueno y de esta manera, ya esto, esto es escrito ya, a esta altura Al primer batedor que estaba enfrentando este muchacho Carlos Rodríguez Luego vino el trancazo de William Rayo y ahora el doblete de Leonardo Ortiz Así que... En primer lugar por el final de la primera etapa Próximo domingo, Boer frente sur, listo, el surdito Somoza Aquí viene el lanzamiento, va a palo largo por la banda izquierda Atrás se va, se va, se va Se terminó el juego cuadrangular con las bases llenas de Monte Alto Un lanzamiento que iba por el cielo, desde allá la bajó Monte Alto Cuadrangular y mejor no vuelvo a hablar nada Honrón para Luis Monte Alto con bases llenas Once por cero el marcador Así deja tendido el equipo del sur al equipo de Granada Ante un surdito que tenía que buscarlo Cuando tenés un pitcher así vos tenés que batear al gusto y de Antonio Imaginaste un lanzamiento altísimo malo y lo conectó de cuadrangular Dos bardas y si han habido tres hubiese sido tres bardas todavía Cuatro empujadas más para Luis Monte Alto que sigue consolidándose ahí en el liderato Son cincuenta y cuatro carreras Hace 19 años, un día como hoy Zinedine Zidane de volea Anotó el gol que le dio la novena de Champions al Madrid Frente al Bayern Leverkusen, dos a una Se ve el corredor, le tira el bastidor Está conectando un patazo elevado por el bloque izquierdo La pelota, se va levanto Se va levanto, la bola se va Se va, se va Allá va la bola ¡Se va! ...el corazón realizó selecto ECO cardigrama Ahorita el diarritma, presión Atiende en clínica San Ángel Se quita el de los bancos media El surdito le fue 84-83-69 Le tira a Ronald Profe Batazo inmenso ¡Uy! Descomunal largo Por el desfil La bola se va elevando ¡La bola se va! ¡Se va! que fuiste el título para volver por el fin para la calle 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 para el partido ni quiera Dios dos bolas malas sin extrae lanza a Rugame le tiene conecta Moncho largo el batazo por el center para atrás el center la bola se va se va se va y se fue la bola cuadrangular el batazo para el loco Moncho Flores lo estábamos diciendo lo estábamos diciendo el loco Moncho Flores con un solo mientras tanto Rivas en el segundo juego de hoy le está ganando a Granada tres carreras a cero y los granadinos los tiburones van a su última oportunidad al bate largo batazo de Robles estaba corto Keison Duffy la pelota se va se va se va se va y la bula se fue de cuadrangular y con bases llenas para Javier Robles RON 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 el batazo anota Winston Dávila anota Carlos Bravo y también anota Cristian Moreno para MAMÁ no hay distancias y para Claro tampoco activa tu super pack todo incluido desde 70 Córdobas disfruta de 3 GB con este batazo enorme largo gigantesco por el jardín izquierdo que clase batazo la bola va la bola va va y se fue la bola con RON de Edgar Montiel venció la barda por el jardín izquierdo que clase tablazo desde que salió sólida conexión y la mandó a rebotar contra lo que se está haciendo ahí en la zona y la vista panorámica por supuesto es de ahí viendo todo y cómo ha crecido la enormidad y volviendo a este libatazo largo a terreno del centerfield la bola se va se va y la bola se fue de cuadrangular por el casi más cargado al izquierdo ahí no por el propio centerfield está botando la pelota aquí Ronald Gar tres carreras más para el equipo de los Dantos tremendo viaje acá del capitán del conjunto de los Dantos Ronald Gar entre jardín central y izquierdo ahí casi pegado a la pizarra acá en el estadio municipal Hugo Chávez Frías desde que salió el trancazo de Gar así es pero ahorita ya por lo menos ya empujó tres ya de arranque en el primer juego de hoy tres empujadas y esto es un presagio que nos podemos ir temprano del primer juego ahí está donde la ubicó prácticamente en la parte a la parte izquierda ¿no? de la pizarra pues a cazar conejo en la pelota por ese lado hay dos sábados y trabajando está Darwin López el relevista íbamos a llevar a Santa María pero yo dije no lo a lo mejor no va a querer ir y no es que iba no va a querer elevado a la izquierda ubicando la pelota la bola la bola la bola la bola se fue de cuadrangular por el jardín izquierdo aquí el festival de cuadrangulares dos carreras más aquí una que anota Aldo Espinosa y la del cuadrangular de Isaac Benar que bota la pelota otro viaje para el conjunto de los dentos estamos hablando ya de tres cuadrangulares en este episodio el de Ronald Gar con dos a bordo el solitario de Reynosa y este cuadrangular solitario también de Isaac Benar a ver las medidas por el izquierdo si no me equivoco dice 3.30 por la parte cuarta base por bola como la ven de ahí estaré pensando mal o estaré pensando bien los tres lanzamientos los tres los votó sí sí efectivamente como una seña también a Castañeda es a Cámez pone al receptor suplente también ahí está la imagen del cuadrangular cómo fue tomando altura esa pelota y venciéndola cerca del jardín y la número 10 que anota Marvin Benar con este cuadrangular cuántos manos remañan cuatro estamos hablando que este es el cuadrangular número cuatro en el partido el segundo la puerta personal para Isaac Benar lo llamativo de esto doctor que todos los trancazos han sido prácticamente a la misma zona jardín izquierdo a la zona del jardín izquierdo entre central y izquierdo ahí cercano a la pizarra ahí han sido los batazos para 216 Claudio en el campeonato pues el Danilo Bermúdez un batazo largo 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 la bola se va se va y se fue la bola jorrón de Iván Marín por todo lo largo del EF clase de batazo Claudia bueno un batazo enorme aquí de Iván Marín frente al muchacho tenés tu hilo cuando vos sos locutor cuando vos sos fanático de un programa lanzamiento le tiene batazo grande largo 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 la bola va se me paran los pelos cuando yo veo que mi equipo mi equipo hace las cosas super bien y estamos hablando puede estar en su día Iván primera vez que pega dos cuadrangulares y lo pega aquí con su público con su equipo y ahora el score está 7 a 0 esperando el turno se encuentra Montialto por ustedes espera CreditFast crédito rapidísimo solo en CreditFast de la iglesia San Francisco Megacuara al norte listo Jefferson aquí viene le tira elevando la pelota largo se va se va se va se va se va por la banda del jardín izquierdo la pelota a los 365 pies cuadrangular de Juan Diego Montes pone el partido 3 a 2 aquí en la primera mitad del quinto episodio 3 a 2 el marcador para Juan Diego Montes hermosísimo imparable de taller flores de 200 metros al sur y estos pateadores aunque no lleven imparables son peligrosos en cualquier momento pueden despertar el derecho Robleto lanza le tira batazo largo por el fin allá la bola la bola se va elevando la bola se va se va y la bola se fue cuadrangular de justo arriba te dije se la estaba jugando Ramiro Toruño y prácticamente este es el punto saludos a don Bayerdo Peña batazo lejos por el de fila allá va la bola la bola se va elevando la bola se va se va y la bola la pasó encima de aquel palo donde cualquier estadio en Nicaragua es cuadrangular ese batazo de justo arriba dos carreras por una dos a de oírse arriba con su batería alta lanza Robinson le tira batazo largo por el ardillo izquierdo la bola se va elevando la bola se va se va y la bola se fue al otro lado cuadrangular de Ramón Flores y empate el juego cuadrangular de Ramón Flores ahí viene dando la vuelta al cuadro 5 a 5 al juego 5 a 5 hay tiempo sobre la bubuzuela ya no te registran en la entrada ya viene hacia home le tira batazo largo a lo profundo del jardín izquierdo la bola se va se va y la bola se fue cuadrangular justo arriba deja que el terreno al equipo de los toros de Chontales te lo cante te lo dije que iba a cerrar el hombro con el cuadrangular y deja atendido a los toros de Chontales 8 carreras por 5 habla bien de su control y de que es un lanzador que no rehuye mucho los picheos y que va ahí a la zona y aquí Juan Carlos lo conecta largo largo enorme la bola va la bola va la bola va va y se fue y la bola y la bola y la bola ronazo de Juan Carlos Urbina cuadrangular por el jardín izquierdo desde que salió la duda era si estaba en terreno bueno o no la pelota adentro de cuadrangular de Juan Carlos Urbina para poner el juego 2 carreras a 0 y lo que sigue logrando en el béisbol de primera división ya va a lanzar entró en el box ese es el pitcher que mejor levanteo yo pinto mi mente y le pongo corazón la bola viene de frente y la voy a sacar de Juan Carlos y dale nunca a la bola y venga como se debe y dale nunca